Gracias. De manera muy oportuna con quien son sus consejeras y sus consejeros, a la presidenta Marisela Reyes y por supuesto a todos y cada uno de ustedes. Quiero expresar también mi reconocimiento a todos los partidos políticos, absolutamente a todos, y expresar mi reconocimiento a todo el pueblo de Guerrero. De la misma manera, al Instituto por la organización, al pueblo de Guerrero por su participación y a los partidos políticos, por supuesto, y a sus candidatos también por su participación y por su emoción política presentada y vivida en los últimos meses en el Estado de Guerrero. No quiero dejar de hacer este reconocimiento porque estoy absolutamente convencido de que los tiempos que ha vivido Guerrero han sido muy difíciles. La elección se vivió bajo nuevas reglas de carácter legal que recientemente el Congreso del Estado aprobó. La elección sin duda fue una elección que se vivió intensamente por todo el pueblo de Guerrero. Al pueblo de Guerrero, desde este instituto, mi reconocimiento de manera muy puntual y muy especial. Reconozco, ante todo, la pluralidad que conforma al Estado de Guerrero. Y reconociendo esta pluralidad, reitero mi compromiso de respeto hacia todas las fuerzas políticas. Mi compromiso de escuchar todas las voces. Mi compromiso de construir un Guerrero acorde a las nuevas circunstancias que vivimos. Quiero agradecer mucho a todos los presentes. A los partidos políticos, a quienes están presentes, a los que no están presentes, también mi reconocimiento. Y por supuesto, a este instituto, que en condiciones muy especiales, fueron capaces de realizar la elección. Y eso, por supuesto, merece nuestro reconocimiento. Quiero finalmente expresar lo que he venido expresando en los últimos días. Ganó Guerrero. Ganó Guerrero. Que viva Guerrero. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!